Luego que diputados presentaran iniciativas para evaluar una posible destitución del presidente Nayib Bukele, trabajadores del gobierno y sindicatos se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa para mostrar su apoyo al mandatario. En un enlace con la ANSE y la que apoya al gremio de salud, por lo tanto nosotros tenemos que estar aquí apoyando al presidente. De hecho, como se tiene una conspiración ante él, lo que nosotros estamos haciendo es brindar el apoyo como sector salud. Los manifestantes no descartaron continuar las protestas si no se atienden sus demandas. Que vamos a salir a las calles, no vamos a permitir que le dé un golpe de estado al presidente. Aquí va a ser diferente, el pueblo va a salir a las calles, el pueblo se va a volcar y no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces que lo piensen dos veces. Pero algunos empleados públicos aseguraron que fueron convocados a la protesta por las gerencias donde trabajan. Tratar de desestabilizar la gestión y la gestión del presidente ahorita. ¿Quién los convocó a ustedes? Pues la gerencia de Correos de Salvador. Las iniciativas se discutirán en la Comisión Política de la Asamblea, aunque algunos legisladores advierten que no lograrán prosperar. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.